Hola que tal mis chulas, bendiciones y abrazos para todas, espero se me encuentre muy bien, gracias a Dios yo estoy contenta de estar con ustedes trayéndoles un nuevo diseño y en esta ocasión es un diseñito en gel pero mis bellas está súper fácil de realizarlo lo cual me encanta porque a veces no sabemos ni qué hacer pero queremos hacer un trabajo elegante, bonito y que nuestra clienta se vaya contenta así que espero este diseñito les guste. Y pues en especial a las chicas que les gusta trabajar con gel o que sus clientas son la mayoría que le pide gel porque yo soy una que me vienen muchas clientas que me piden gel por lo tanto me gusta hacerle aunque sea una uñita así bien decoradita en gel. Así que vamos a comenzar mis bellas y lo primero que hice se dieron cuenta que fue esmaltar prácticamente toda la uña en color rosita, este rosita es un rosita palo pero a la misma vez me viene dando ese como aspecto de que puse un cover rosita, un cover pink. Queda muy bonito y me gusta muchísimo yo creo que todas tenemos un rosita así que le de como a un cover pink esto nos va a ayudar muchísimo también podemos utilizar un beige bueno el color que ustedes más les parezca de fondo. Luego estuve aplicando este naranja este naranja es un naranja neón ya que estamos en la tendencia de que se están utilizando estos colores fuertes de verano que llamen mucho la atención y lo quise usar por lo mismo mis bellas. Entonces solamente estuve colocándolo en toda la parte de abajo hasta llegar casi a la mitad de la uña y luego estoy limpiando con este pincel empapado de alcohol para poder hacer las líneas bien definidas y poder limpiar el esmalte que no quiero que quede en mi uña. Yo les digo esmaltes mis chulas porque es una forma más cómoda para poderles hablar acerca de lo que estamos trabajando pero en sí ustedes saben que estamos trabajando con geles. Así que pongo a curar en lámpara y así me va a quedar, me percato muy bien de que esto quede súper bien definido estas líneas bien rectecitas para que pueda poner a curar y así quede perfectamente muy bien hechas estas líneas. También voy a estar utilizando gel negro, este gel negro es de la marca Cani, los otros que estuve utilizando son de la marca Helish Michulas así que para que ustedes lo sepan pero ustedes pueden trabajar con los geles que ustedes más les guste o que tengan en casita. Voy a estar haciendo el contorno de este prácticamente triángulo que estuve haciendo o cuadrado o la parte nada más de la esquina de un cuadrado si ustedes lo ven bien. Estoy trabajando con líneas muy definidas, líneas rectas que nos van a ayudar a hacer esa parte como elegante como les decía al principio del video de nuestra uña. Voy a estar curando cada línea que esté haciendo y luego voy a estar utilizando este gel, este gel es con destellos tornasoles, trae mini colita de sirena, también trae glitter pero todos tienen así como tornasolados. Está súper bonito este gel, este gel me los estuve ganando en un sorteo perdón que estuvo realizando una página aquí por Instagram. Entonces por ahí me los estuve ganando mis bellas así que la marca se llama Six pero si la buscan en Aliexpress también los van a encontrar y la verdad es que me gusta muchísimo. Este lo voy a colocar así como ustedes lo están viendo igual forma haciendo líneas, contorneando la línea ya negra que estuvimos realizando al principio. Y voy a estar curando en lámpara, voy a tratar la manera de estar colocando más que todo la decoración, enfocarme en poner la decoración porque lo demás pues es transparente y ya a la hora de contornear pues casi no se va a notar. Entonces ya que hago esta línea la pongo a curar en lámpara, ya que salió de lámpara perdón voy a estar haciendo otra línea más con otra tonalidad de glitter. Este gel es de la marca Bone Pretty pero mis bellas este no sé si tiende a ser así o qué pasó tal vez es como les digo es chafa o qué sé yo. Pero este gel se ve aquí en cámara como naranjita pero a la hora de que tú lo metes a lámpara queda dorado. Entonces no sé si es por la curación o porque mucho se cura pero ya he tratado de mil formas de no curarlo tanto tampoco pero de igual forma se queda dorado. Así que si ustedes tienen un naranja o tienen otro color que ustedes quieran meterle ahí a este a este color naranja pues ustedes muy bien hecho mis chulas. Así que yo hice esto me hubiera encantado que hubiera quedado de ese color pero también creo de que hizo contraste el color dorado. La verdad que me gustó muchísimo como quedó a lo último pensé que no me iba a gustar por lo mismo pero sí quedó bonito. Así que mis chulas ya que saqué de lámpara ustedes están notando ahí que cambió ya el color y ya se ve un dorado muy bonito muy sutil también. Entonces vuelvo a tomar el gel en color negro y voy a estar trazando una línea por en medio de estos dos colores en glitter para poder dividirlos y así darme ese aspecto de que estuvimos haciendo varias líneas contorneadas. Entonces lo contorneo todo mis bellas y voy a hacer nuevamente el mismo procedimiento que hice al principio con el naranja perdón y con el plata lo voy a estar haciendo también con este doradito. Y luego de sacar de lámpara mis bellas voy a estar haciendo o voy a estar trazando una línea mucho más gruesa de lo que ya hemos estado trabajando. Voy a estarla haciendo más gruesa para que dé ese contraste súper bonito y que se vea más como que llame mucho más la atención mis chulas. Entonces hago una línea súper más gruesa y ya de por sí está quedando bellísimo este diseño. La verdad que a mí me encantó. Entonces vi que le dio ese punto al diseño al principio. Entonces dije bueno pues vamos a hacer un poquito más gruesa la línea que hicimos al principio del video y la quise hacer más gruesa. Así que la voy a estar haciendo un poquito más gruesa y luego pues si ustedes quieren ya lo pueden dejar así y solamente ponerle la piedra o pueden ponerle otra decoración. Lo que importa es de que de verdad se ve súper elegante. A mí me gustó muchísimo pero yo quise darle otro toque como más juvenil con esta línea trazada hacia abajo. No la llevo como a la punta sino que casi llegando a la punta de mi uña y luego voy a estar haciendo otra que la cruce pero tampoco tan arriba o tan a la mitad sino que casi al final. Aquí ustedes lo están viendo de verdad que me gustó muchísimo estos detalles que le hice al final y pues creo que le da un toque más juvenil. Pero de igual forma como les repito si ustedes lo quieren hacer así perfecto si no omitan nada más lo que no les gusta mi chulas. Pero la cosa es de que ustedes tengan una idea mucho más bonita para su salón, para sus clientas. Que la verdad que a veces cuando solo nos vienen personas perdón que quieren gel no tenemos muchas ideas y pues esta es una idea súper fácil, súper bonita que nos va a sacar de apuros. Ya que saqué de lámpara y curé todo muy bien mi chulas voy a estar colocando mi top finish. Este top finish es de la marca Helish lo cual tengo que quitar la capita de inhibición después de que saque el lámpara. Antes de curar el lámpara mi chulas voy a estar colocando esta piedra. Esta piedra yo la conseguí por Aliexpress y trae muchos colores el carrusel que yo compré. Y me gusta muchísimo porque brilla bastante mi chulas, brilla muchísimo, muchísimo. Y ahora sí lo voy a curar en lámpara mis bellas. Y este es el resultado, espero les haya gustado, espero que de verdad lo pongan en práctica. Así que que Dios me las bendiga, que Dios me las guarde. Recuerden si les gustó este video regálenme un like, suscríbanse y nos vemos. Bye!